Gracias, Nole, muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales en todo el país. Ayer, domingo 5, fue el día mundial de la enfermedad celíaca, de la celiaquía. Y naturalmente nos vamos a ocupar en profundidad del tema, desde el punto de vista médico, con una experta, con toda una referente, que nos visita esta mañana, la doctora Carolina Olano, gastroenteróloga, profesora agregada de la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina. Un placer, doctora, recibirte una vez más en Desayunos. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario. Doctora, sería bueno hacer una pequeña historia, ¿no? ¿Cuándo se empieza a hablar en el mundo, en el planeta, de la enfermedad celíaca? Bueno, la enfermedad celíaca es muy antigua. Es muy antigua. Las primeras descripciones son del siglo II d.C., que se hicieron en el Aiso Areteo de Cappadocia, así está escrito, y lo que sería la actual Turquía. Él allí encontró que había pacientes que tenían una enfermedad del coelios, por eso la palabra coelíacos. Coelios en latín quiere decir vientre. Entonces eran pacientes que sufrían del vientre. Él no pudo identificar cuál era el desencadenante de esos síntomas. Fue recién en la Segunda Guerra Mundial donde un médico holandés, Dijk, se dio cuenta que por la falta de trigo durante la guerra, todos adelgazaban excepto un grupo de pacientes que eran enfermos del vientre, o sea, tenían síntomas digestivos, pero con la falta de trigo mejoraban. Durante la guerra los únicos que estaban mejor eran ese tipo de pacientes, esos pacientes, y por lo tanto ahí relacionó los síntomas digestivos con el trigo, y entonces desde ahí en más es que nosotros tenemos el mayor conocimiento de la enfermedad. Pero qué interesante conocer los orígenes que se retrotraen tan atrás, dos años después de Jesucristo, de la patología celíaca. Doctora, las causas, ¿son esencialmente genéticas hereditarias o hay otros factores que inciden? Bueno, es bien interesante. Como definición es una enfermedad que es autoinmune. Autoinmune. Ahí está, es una enfermedad que tiene una predisposición genética, es decir, que los individuos tienen que tener una genética para poder tener esta enfermedad, que produce, o sea, que afecta diferentes órganos, pero especialmente el intestino delgado, donde produce una atrofia del intestino y con la consecuente falta de absorción de alimentos, pero que es desencadenada por el gluten, que es una proteína que está en algunos cereales, específicamente en el trigo, en la cebada y el centeno. Si bien sabemos hoy que la avena no es exactamente un desencadenante de la enfermedad celíaca, en muchos países del mundo, como en el nuestro, no todas las avenas son aptas para celíacos, porque muchas de ellas están contaminadas con trigo u otros cereales que pueden desencadenar los síntomas. Por lo tanto, se habla de trigo, avena, cebada y centeno todavía. Bien. Otro gran tema es el diagnóstico, doctora. El diagnóstico. El diagnóstico es basado primero en síntomas. Síntomas. Entonces ahí empezamos a ver lo que es las diferentes formas de presentación que tiene esta enfermedad. Puede ser completamente asintomática. 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 Y entonces ahí, ¿cómo la vamos a buscar? La vamos a buscar fundamentalmente en los familiares de otro celíaco. Hoy sabemos que 10 a 12% de los familiares de un celíaco van a ser celíacos o son celíacos. O pueden ser celíacos. Por lo tanto, una vez que diagnosticamos un paciente celíaco, vamos a estudiar a la familia, a los familiares de primer grado. Pero también vamos a buscar entre aquellos que tienen síntomas. Y los que tienen síntomas pueden ser síntomas digestivos, donde está la enfermedad clásica, con diarrea, distensión abdominal, fallo de crecimiento en los niños, adelgazamiento en los adultos, o síntomas extraintestinales, que hoy por hoy son los más frecuentes. Por ejemplo, la forma de presentación como anemia. O sea que en los pacientes con anemia, fundamentalmente la anemia ferropénica, nosotros siempre tenemos presente la búsqueda de enfermedad celíaca. Doctora, ¿los síntomas son similares en niños o en adultos o difieren mucho? La forma de presentación, antes pensábamos que era una enfermedad que era solo de niños. ¿Ah, sí? Y pensábamos que solo se presentaba en los niños con la forma clásica, con los síntomas digestivos, los niños que eran flaquitos y con un vientre abultado. Exacto. Eso era lo característico. Hoy, que sabemos más de la enfermedad y diagnosticamos cada vez más, la forma de presentación es similar. Es similar. Y lo más importante es que la enfermedad celíaca se puede diagnosticar a cualquier edad. A cualquier edad. O sea que uno puede diagnosticar la enfermedad celíaca en el adulto mayor, que nunca se le diagnosticó y estamos diagnosticando pacientes con 80 años. Increíble. Sin duda. O sea que eso es bien importante. Doctora, usted enumeró recién varios síntomas, pero ¿hay más síntomas de quienes padecen la celiaquía? Hay muchos síntomas. Muchos relacionados a diferentes esferas, no solamente al tubo digestivo. Entonces la enfermedad se puede presentar, por ejemplo, con un trastorno para lograr el embarazo, lo que llamamos esterilidad. También se puede presentar con pérdidas de embarazo, los abortos a repetición. Se puede presentar, por ejemplo, con alteraciones del esmalte dental. O sea que hay desde cuestiones sutiles hasta síntomas bien importantes que llevan a la consulta del paciente. Y otro tema importante es que como es una enfermedad autoinmune, se puede presentar en asociación a otras enfermedades autoinmunes. A otras patologías, justamente, le pregunto, por ejemplo, ¿está asociada a la diabetes mellitus tipo 1? Exactamente, porque se asocia a cualquier enfermedad autoinmune o a otras enfermedades autoinmunes. Las más frecuentes son, como lo decía usted, la diabetes mellitus tipo 1 y la enfermedad de la tiroides autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto. Esas son las dos enfermedades autoinmunes que mayormente se asocian a la enfermedad celíaca, pero cualquier enfermedad autoinmune, o sea, en todos los pacientes que tienen una enfermedad autoinmune, es más frecuente que aparezca otra, entre ellas la enfermedad celíaca. Estamos hablando de una patología que no tiene cura, pero el tratamiento es clarísimo, ¿no es verdad? Es cierto. Alimentación libre de gluten. Claro. Y se puede hacer, digamos, salvo eso que es tan importante, una vida normal. Exacto. A mí me gusta decir que los celíacos no tienen un medicamento, pero tienen un tratamiento que es tan importante como un medicamento. El cumplir una dieta libre de gluten de por vida, y eso es muy importante, usted lo decía, no hay una cura hasta lo que sabemos por el momento. Por el momento. Todo el momento, en todo el tiempo se están tratando de buscar otro tipo de tratamientos que puedan cambiar el tratamiento de los celíacos, que como decíamos, es una dieta estricta y libre de gluten de por vida. Eso es esencial en el celíaco. Perfecto. Doctora, ha sido de enorme claridad, pero para agregar más todavía, tenemos una pregunta interesantísima, que ya se la vamos a trasladar a nuestra invitada en el consultorio virtual. La hace Malena y nos dice que soy celíaca y a mis hijos los exámenes le dieron negativo. Ahora, dice Malena, me hablan de un test genético. Y entonces, doctora, te pregunta, ¿es necesario realizarlo? Bueno, es bien interesante la pregunta de Malena, porque, como decíamos, esta es una enfermedad que tiene una predisposición genética. Es decir, para ser celíaco, uno tiene que tener una genética especial. Lo que él no quiere decir es que todos aquellos que tengan la genética van a ser celíacos. Entonces, ¿para qué nos sirve el té genético? En el caso de los familiares, que es lo que plantea ella, es que nosotros para buscar entre los familiares, si alguno es celíaco, le hacemos los anticuerpos, que tradicionalmente es lo primero que hacemos los anticuerpos específicos de la enfermedad. Pero en el caso de los familiares, muchas veces se pide el test porque aquellos que tienen el té genético, los seguimos con anticuerpos durante, periódicamente, cada dos o tres años, durante toda su vida, digamos así, para saber si va a desarrollar esa enfermedad. Pero aquellos que tienen un té genético negativo, podemos decir, bueno, a estas personas, a estos familiares, no los vamos a seguir con anticuerpos porque no tienen la genética para desarrollar la enfermedad. Perfecto, doctora. Estupendo todo lo que nos ha dicho. Y para terminar, decirle a la teleaudiencia que en un ratito, a las 10 de la mañana, van a hacer la conmemoración del Día Internacional, una jornada de divulgación en el hall central del Hospital de Clínicas. Sí, exactamente, que siempre tratamos de estar presente con los pacientes. Y bueno, queremos que se logre un mayor diagnóstico. Sabemos que todavía hay muchos celíacos que no están diagnosticados en el país. Y por lo tanto, tratar de explicarle, entregar folletos a la población para que sepa cuáles son los síntomas, nos parece bien importante. Muy bien, un placer, como siempre. Muchas gracias. Doctora Carolina Olano, a las 10, ya saben, en el hall central del Clínicas, jornada de divulgación. Damos vuelta a la página y nos vamos de la mano de Montevideo Schim al consultor.